Poesía que me perdone la ciencia de Claudio Martínez Paiva Estoy solito en mi rancho, me he quedado solo en casa Ladran afuera los perros como si vieran fantasmas Y alumbran mis pensamientos, candiles de luces malas Alones de pájaros negros, me ponen luto en las mangas Y es tan grande el sufrimiento que voy llevando en el alma Que no lo explican las cosas, ni lo dicen las palabras Ocho años, ocho años tenía apenas el pobrecito de mi hijo Y despertó una mañana con los ojos encendidos y el cuerpito echando llamas Me muero, mamá, decía Me muero, tata, gritaba Siento una sed de martirio, tengo un fuego que me abraza Besé al cachorro en la frente Y a la madre en la mirada Y volé, volé en mi caballo al pueblo Siete leguas de distancia Siete puñales de punta clavados en mi garganta Y el grito de mi hijo adentro Agua, mamá Agua, tata Le expliqué al doctor el caso Se acomodó en su butaca Me miró De arriba abajo Y me dijo Leóncio Lo siento mucho Pero el camino que va a tu rancho es malo Y me va a estropear el auto Ahí comprendí yo Entonces Que la ciencia no es tan ciencia Cuando no tiene conciencia Porque por esos caminos donde muchos médicos no andan Cruza Galópez la muerte Va y viene la desgracia Me ordenó que le comprara Al pasar por la botica Un frasco de limonada Y que trajese al enfermo Cuando la fiebre pasara Yo Regresé a mi rancho Como regresaría todo padre En igual de circunstancias El corazón en los labios Y la tristeza en el alma El médico no venía El médico no venía No porque fuera la senda mala Sino Porque no tenía con qué pagarle a la ciencia Siete leguas Siete leguas de distancia La fiebre Duró poquito Se le cortó una mañana Entre canto de zarzales Y el suave Clarear del alba La madre Abrazaba al hijo Mi hijo La frente helada Y yo sin voz Ni presencia Parado Junto a la cama Poco después de enterrarlo Se empezó a aturbar Mi Juana Se la pasaba llorando Con las manos Sobre el pecho Y así Se me fue la pobre Así la tierra La guapa Con los brazos Sobre el pecho Acunando Mi desgracia Estoy solito En mi rancha Me he quedado solo En casa Ladran afuera Los perros Como si vieran Fantasmas Y alumbra Mi pensamiento Candiles De luces malas Y afilo De la media noche Mi cuchillo Cabo de plata La única plata Del pobre Que no le sirve Pa' nada Y medito Mi venganza Por eso Le grito al mundo Que me perdone La ciencia No me culpen Si mañana Me dicen Que soy bandido O un mal hombre Sin entrañas Nací can Y me hacen puma Fui cordero Y me ponen garras Dios Dios todopoderoso Haz que despunte El alba Y arranca De mi pecho Este grito Este grito Que me mata Agua Mamá Agua Agua Tata